qué onda tigres hoy nos vamos a ir al salto de la mariposa es una pequeña cascadita que está en la tri frontera entre paraguay brasil y argentina obviamente estamos del lado de argentina el puente que están viendo ahí es el que va de paraguay a brasil también tenemos un monumento a los héroes de malvinas y otro monumento a la logia masonica de argentina se llama devastando la piedra y adelante tenemos las tres banderas la de argentina adelante todo y la de paraguay y la de brasil a sus costados estamos yendo al salto mariposa un lugar lleno de mariposa hoy me haya se puede ver el lugar está bastante oculto nos metimos por el último caminito y como se pueden dar cuenta es absolutamente todo natural a medida que vamos cuesta abajo nos vamos encontrando con diferentes tipos de mariposa hay de color marrón de color violeta verde clarito y demás como podemos ver el terreno está bastante accidentado así que si quieren venir acá tengan mucho cuidado en ese momento casi me caí así me caigo chaca y después de retomar el equilibrio encontré una mariposa azul con manchitas blancas la quise enfocar con la cámara pero rápidamente se fue volando luego nos encontramos con un árbol que tiene las raíces salidas y pintadas de rojo por el color de la tierra de misiones bueno bajamos allá y vinimos todo por ahí fue un no dice a cruzar acá hasta el arroyito ya está cayendo como el agüita ahí uno se puede meter a ir y por allá hay otra cascada es a la cajadita grande acá mucha gente viene a refrescarse y otros vienen a pescar lo que está enfrente es paraguay y ahora voy a hacer un pequeño zoom con la cámara para que puedan apreciar la bandera paraguaya y también se podía escuchar un poquito de música paraguaya a lo lejos y me llamó la atención que sea bastante selvático después nos pusimos a tomar unos matecitos porque el lugar está bastante lindo para eso eran las 9 de la mañana así que también por eso es que no había tanta gente y como pueden ver parece arena de playa nada más que es arena de río y como estamos en plena naturaleza nos vino a visitar un amiguito nuestro amiguito gusanín creo que es una gata peluda eso no estoy seguro por la duda no lo toque porque seguramente que esos pinchitos deben tener algún veneno que te debe doler hasta la madre y luego se nos acercó una pequeña mariposita que le faltaba un ala y estaba como buscando refugio en la sombra es increíble como esta mariposa cierra las alas para achicar su cuerpo y encajar directamente abajo de la sombra bueno por allá entramos a mostrar bien cuál es la entrada para que puedan venir a este lugar tiene que ser todo este camino que es medio como una escalera natural de la naturaleza y todo para abajo tiene que ser derecho 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 y ahí se van a encontrar con lo que sería el salto de la maripos muy peligroso así que si vienen acá tienen que estar preparados bien físicamente y tienen que moverse con la agilidad porque van a tener que trepar bajar subir tampoco es nada del otro mundo que no puede hacer una persona en un estado físico así que si sos un aventurero y un amante de la naturaleza este lugar es para vos pero si sos una persona cómoda que le gusta que le den todo servido ni siquiera vengas a este lugar para ubicarte a donde está el monumento de las banderas es el último agujero siendo para el lado turístico no para el otro lado en google maps te marca lugar pero no te marca el camino ya que es algo totalmente natural te gustó el vídeo no te olvides dejar tu like y tu suscripción y no te pierdas los vídeos de las catalatas del iguazú chao chao